Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, en Observatorio Cotidiano estamos hablando de esta todavía propuesta ya en trámite legislativo de reforma a la Ley General de Salud en materia de objeción de conciencia y yo les decía al final del corte algo que puede ser muy técnico pero que creo que es importante, ¿qué sucede dado el tipo de ley que se reformaría? Es decir, ¿qué implicaciones jurídicas tendría si esta reforma eventualmente si es aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores? Regina. Bueno, primero hay que decir que el proceso seguiría en la Cámara de Senadores, lo cual daría oportunidad para que los partidos, sobre todo el PRI que ya tiene este dictamen de la Secretaría, digamos, tuviera la oportunidad de ver que esto es irrelevante en términos de que ya hay una legislación, ya hay normas, lineamientos, tiene un transitorio muy preocupante que señala que van a hacer los lineamientos necesarios y digamos la letra chiquita de cómo procedería esto y creo que eso es algo que habría que estar monitoreando de manera muy cercana, pero es cierto que primero tendría que ser aprobada por el Senado y se esperaría que, bueno, se detenga ahí. Me parece que tendría implicaciones desde donde yo lo veo acompañando a las mujeres que requieren, por ejemplo, a estos servicios de interrupción del embarazo, pero que aplicaría para cualquier otro como transfusiones sanguíneas o muchos otros procedimientos, pero digamos donde hay más conflictos o donde ha habido más reticencia por parte del personal, sí se aterriza en este tema de la reproducción. Habría conflictos en términos de que ahora habría más impunidad en términos de no prestar el servicio, ¿no? Hoy en día, por lo menos desde la organización en la que yo trabajo, GIRE, hemos estado presentando amparos para garantizar el acceso a los servicios a estas mujeres a las que se les niega. Para que no haya omisión, digamos, para que tenga que prestarse el servicio. Así es. Y creo que, digamos, podemos seguir presentando amparos, me parece ilógico porque se trata de cumplimiento de una legislación, ¿no? Y creo que esto sí pondría en aprietos, digamos, a las secretarías locales que son a donde más recurren las mujeres, porque están incumpliendo una norma, ahora tienen esta confusión de si efectivamente se ampara no solamente al personal que va a estar involucrado, sino al técnico administrativo y amparos por parte de mujeres que, digamos, se les niega el servicio. Hay, por ejemplo, una norma que es la esta 046 que atiende a las mujeres que han sufrido agresiones sexuales, es esta norma técnica que nos da el detalle de cómo tiene que actuar el personal. Ahí ya está también la objeción de conciencia, ¿no? O sea, no es que sea un tema nuevo, no es que sea algo que se requiere legalmente, incluso la norma reconoce que habrá prestadores de salud que no quieren estar involucrados en la prestación del servicio de interrupción del embarazo, pero las reglas son muy claras y creo que este artículo, tal como se plantea, lo abre de tal dimensión que sí, digamos, perjudicaría, sí a las mujeres, que son mi foco prioritario, pero creo que también podrían aprietos a muchos en los servicios públicos que no tienen ni siquiera idea de que cuál es el lineamiento que viene de arriba, qué otras reglas se tienen, que pueden hacer uso de ellas para protegerse, porque sí podría ser de manera benéfica y creo que tendría muchos conflictos y se vuelve una cosa política más que jurídica y creo que es ahí el riesgo mayor. También, donde además se abren todos estos ámbitos de discrecionalidad, de disputa. Marichuy, a ver, las escucho y me da la impresión de que lo que tenemos es por todo el país una serie de prestadores de servicios de salud que por una u otra razón son reticentes a garantizar este tipo de derechos. Quizá ahí lo que nos está faltando es una formación adecuada, es decir, un perfil adecuado de funcionario, perdón, de prestadores de servicios de salud. ¿Qué hay por ahí? Sí creemos y lo hemos discutido mucho, lo tengo que decir, en el Colegio de Biética también trabajamos muy de la mano con JIRE y el hecho es de cómo se están formando hoy en día a los prestadores de servicios de salud médicos, enfermeras y cualquier profesional de la salud de nuestro país, los médicos siguen jurando el juramento hipocrático que va más allá de lo que día a día enfrentan y las prácticas que llevan a cabo y que ponen en juego sus convicciones personales, sin embargo permean las convicciones profesionales, pero a veces no está tan claro cuál es la diferencia entre la convicción personal y la profesional, porque si al egresar de una facultad de medicina juras algo que es imposible cumplir y que tendrás este conflicto de cumplir cuando está muy rebasado del avance científico, tecnológico y sobre todo de lo que quieren las personas para la atención de su salud. Entonces, claro que es importante reconocer ante qué conflicto se encuentra el personal de la salud, si es aquel conflicto realmente personal o profesional por esta formación que se tiene bajo ciertos parámetros que no dan cuenta de la diversidad moral, ética, ideológica que vivimos hoy en día, no solo en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, creo que es un planteamiento que se tiene que hacer también en todas las escuelas de medicina, de enfermería, de cualquier disciplina relacionada con temas de atención a la salud, tendrían que estarse reformulando estas situaciones y que viene de una formación de precisamente ética en el sentido amplio, pero indiscutiblemente la objeción es desde el sentido personal y hay que ver que el sentido profesional es un deber de atender y de relacionar y entender lo que quiere el paciente con el que te está relacionando. El doctor Patricio Santillán Doherty, que es presidente del colegio de bioética, señala también ha escrito mucho al respecto, por qué no desde que estamos contratando en la Secretaría de Salud y espero no citarlo mal. Ponemos, preguntamos, estas son tus obligaciones, esto es lo que se tiene que prestar aquí, porque hay pacientes en etapa terminal que van a requerir un medicamento, van a requerir que los ayudes a morir bien, van a requerir que hagas un trasplante precisamente de un órgano de un niño que sí lo quiere y sus papás se pueden oponer y tenemos ya los comités hospitalarios de bioética que van a estar acompañando el caso, pero estas son nuestras obligaciones porque es precisamente la necesidad de un paciente en un estado grave, digámoslo así, en esta situación. Entonces, si tú no estás de acuerdo, pues dilo desde un inicio para que la Secretaría de Salud se pueda preparar adecuadamente y así como lo señala, tener este personal que tenga protegida su libertad de conciencia religiosa a la vez de que pueda llevar a cabo su práctica profesional y que compense también, hay que decirlo, esta no acción de su obligación con otro tipo de obligaciones, porque estamos hablando de un derecho al acceso a la salud. Eso es muy importante. Te escuchaba y me hacías recordar esta diferencia que en términos de teoría política se llama entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Esta idea de que sí, nosotros tenemos convicciones personales, pero que en algún momento a la hora de realizar un servicio público pueden entrar en crisis o en tensión con las decisiones que debemos tomar con un sentido de responsabilidad y son estas últimas las que deben de imperar si uno asumió la responsabilidad y si uno está a la altura de la responsabilidad que tiene. Regina, yo te preguntaría una cosa ahí. ¿Esto vale también para los hospitales y digamos centros de salud privados que no estarían dentro de este ámbito de la ética de la responsabilidad del servicio público, de la prestación pública de un servicio de salud? ¿Lo podríamos trasladar también para allá? Uy, es la pregunta del millón en donde hay mucha discusión. Yo obviamente estoy enfocada en el tema de la obligación del Estado y tú has sido un referente importantísimo en el Estado laico, ¿no? Y creo que gran parte de esta problemática que hoy discutimos recae en eso, ¿no? ¿Cómo hay esa tensión en donde realmente México está respetando la laicidad o no? Y vemos que en el sector salud se manifiesta puntualmente cómo está primero la creencia personal que es su deber ético y profesional como servidor público. El Estado sí tiene una obligación de regular que en las entidades privadas no exista discriminación, que exista, digamos, el acceso también a las personas, creo que a los servicios de salud. Yo creo que habría que discutir qué tanto el Estado puede entrar a regular que alguien defina que no va a prestar ese tipo de servicios, ¿no? Yo creo que se vale la objeción de conciencia como un derecho, o sea, una manifestación de este derecho íntimo, personal, ya seas funcionario público o seas un prestador de servicio en una instancia privada. Para mí me parece que el estándar más alto de más, digamos, en donde hay más exigibilidades para los servidores públicos, pero no estaría en desacuerdo en que las instancias privadas nieguen el servicio porque esa institución está, digamos, ejerciendo esta objeción de conciencia institucional. Me parece que sí se puede exigir y hacia allá deberíamos de ir si estamos buscando una sociedad que respeta las libertades democráticas y donde caben todas las creencias, incluso caería en lo privado. Me queda clarísimo con esto que dice que además yo comparto contigo, es decir, yo creo que las obligaciones públicas también son para los privados, ¿no? Pero me queda clarísimo que lo que hay es una tensión fuerte de derechos. ¿Cómo hacer una ponderación entre el derecho de objeción de conciencia y el derecho de una mujer a, por ejemplo, interrumpir un embarazo? Es decir, ¿cuáles serían desde tu punto de vista, Marichuy, los elementos a poner en la balanza? Pues también igual tengo que decir que en la cátedra de Benito Juárez sobre laicidad se ha escrito mucho respecto a la que tú coordinaste y también la doctora Polín Capdeviel en el libro de laicidad y objeción de conciencia publica en 2013 por el instituto, señala precisamente este test de razonabilidad, pero ya cuando se llega a una instancia judicial, ¿no? Que desafortunadamente ya es muy tarde. Pero estamos ante precisamente el enfrentamiento de dos derechos y hay que ponderar, ¿no? Respecto de la libertad religiosa y de conciencia, respecto a lo que puede poner en peligro a la vida de una mujer. Ya no digamos solamente a la interrupción, porque algunas veces las interrupciones son necesarias porque ponen en peligro la vida de la mujer. Entonces, ante tales circunstancias, pues sí tenemos que hacer esta ponderación, esta racionalidad y siempre creo que la vida tiene que ser protegida. Y también podría entrar en la ecuación. Un gran dilema, pues la vida o la libertad primero. Exacto. Hay quien puede preferir, sin duda, o quien prefiere la libertad sobre la vida. En fin, no son temas fáciles. No, y algo que decían del sector privado que me parece interesante, yo no sé tú, Regina, si quieras, ahora que tú has acompañado más, pero con la experiencia que tenemos con la discusión de médicos que trabajan tanto en el sector público y en el sector privado, sí parecería que algunos profesionales de salud olvidan de esta libertad de conciencia y de objeción en el ámbito privado cuando hay intereses económicos de por medio. Entonces, sí hay que poner esto también. Eso nos da para otro programa de observatorio. En verdad, muchas gracias a las dos. Al contrario, gracias a ti, Pedro. Gracias, en verdad. Ustedes siempre traen temas importantes, siempre traen temas además que reivindican una agenda que en este país no puede permanecer invisibilizada, que es la agenda sobre todo, no solo, pero sobre todo, de los derechos en sentido amplio de las mujeres. Así que, muchas gracias por habernos acompañado también usted aquí en TVUNAM. Nos vemos el próximo martes, como todas las semanas, en Observatorio, en Observatorio Cotidiano. Gracias. 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 Gracias.